¿Qué pasa? Aquí Pepe reportando en un nuevo video para el canal esta vez con, el análisis del capítulo festín en el que hallarás teorías, curiosidades y especulaciones de dicho capítulo, cabe destacar que el maestro Fur pensó haber dejado atrás un enorme problem que no esperó que este fuera a regresar, por ello, quédate en este video para analizar a detalle los sucesos de este capítulo que causó impacto en Elefandom. El capítulo inicia con un flash informativo en el que narra que recientemente encontraron una misteriosa estatua tallada en lava petrificada descubierta en la montaña más alta del Tíbet realizado por el papá de Alex, situada en la meseta tibetana, en Asia, al noreste del Himalaya. Es la patria del pueblo tibetano, así como algunos otros grupos étnicos como los pueblos Momba, Kian, Eloba y ahora también está habitada por un número considerable de otras etnias chinas, el Tíbet es la región más alta de la Tierra, con una altitud media de 4.900 metros, el arte tibetano es de naturaleza profundamente religiosa, siendo una forma de arte sacro, la influencia amplía del budismo tibetano en la cultura y el arte se puede encontrar en casi todos los objetos y aspectos de la vida cotidiana, se manifiesta en las estatuas exquisitamente detalladas que se colocan en los gompas, como también en tallas en madera e intrincados diseños en las pinturas tanca. Entre la multitud se encontraba Marinette con la invitación del padre de Alex con el fin de deleitarse con el hermoso rostro de Adrien siendo aficionado de estas artes tibetianas, como Alia es toda una investigadora basándose en hechos reales por arqueólogos e historiadores famosos, deduce claramente con experiencia que los poderes de Ladybug y Cadnuac obtienen de sus joyas mágicas. ¿Acaso Alia no sabe que los poderes proceden de los kwamis y los prodigios son una herramienta para controlar mejor sus poderes? Cosa que Marinette pensó que Alia dejaría de investigar a Ladybug lo que peligraría su identidad, pero le dice que esta vez no es sobre Ladybug, sino que como Hawk Moth podría encajar en todo este asunto. Alia está totalmente convencida de que Ladybug, Cadnuac y otros portadores de Miraculous han sido presentados a través de los siglos hasta que, por razones desconocidas, desaparecieron y el mundo se olvidó de ellos, entonces cronológicamente investigando momentos destacados en la historia le llevó a una clara respuesta, la Ladybug egipcia, el caballero negro, y lo curioso aquí es que, gracias a la app que ella descargó, puede tomar fotos similarizando el aspecto de Ladybug con las fotos de otras personas, cosa que también le llevó a deducir totalmente que, aquellos que Alia mencionó poseen un símbolo similar en sus trajes portando dicho símbolo que se encuentra pintado en la parte superior de la caja de los Miraculous, lo que le llevó a una conclusión que, todos esos portadores pasados pertenecieron a la orden de guardianes, pues ya sabes lo que pasó en aquella vez de por qué ya no se supieron más de los portadores desde aquel entonces. El señor Kubel expone al público una antigua estatua que a impresión de Natalie, quedó anondada por ver tal centimonstruo en aquella piedra, lo que causó que sus síntomas hicieran su trabajo de hacerla sentir mal y llevarla a casa, curiosamente esto encaja, ya que nos da la certeza de que Gabriel encontró los dos Miraculous que el maestro Fu perdió entre los restos del santuario del Tíbet, como una simple joyería que le llamó la atención, no hasta ponérselo en su hogar junto con Emily y descubrir sobre la existencia de los Kwamis y su propósito en el mundo. Tienes razón lo que dice. El maestro Fu se sorprende pasivamente por la investigación de Alia, por lo que él ya sabía que estos secretos tarde o temprano se han de revelar al ojo público cuyos datos no conducirían a Hawk Moth, pero, cuando Alia expone dicha estatua que el señor Kubel había encontrado, no lo podía creer, que dicho centimonstruo todavía seguía con vida, Marinette confundida le pide una explicación del por qué tal reacción, sin ocultarlo sentía que Mari merecía saber la verdad de por qué él es el último guardián. Cuando Fu era un niño, fue elegido por un guardián, lo que era un gran honor para sus padres y sentir ese dolor de ya no verlo más, cosa que lo llevaron al templo, Fu no era feliz, tenía que realizar pruebas para ser digno de ser un guardián durante 24 horas, ¿en qué estaban pensando cuando se les ocurrieron en escoger cualquier niño para convertirse en guardián? Ya que gracias al hambre que este sentía, decidió encoger el miraculous del pavo e intentar crear un centimonstruo, no pudo concentrarse muy bien lo que le llevó a crear algo que no esperaba, un centimonstruo con un apetito voraz de comer cualquier cosa, pues fue fácil de crearlo no necesitó gran concentración para crearlo a diferencia de Natalie a la falsa Ladybug, ese día fue la ruina de Fu, perdió su bastón que permitía controlarlo, el pánico y el hambre no dejó hacer que el Fu niño hiciera desaparecer al sentimonstruo, un manje en el caos que el sentimonstruo provocaba solo pudo pasarle el libro de los miraculous y la última caja de los miraculous, lo que me lleva a pensar que hubieron algunas cajas de miraculous que fueron consumidos por el fuego, y por ende la vida de los kwamis que dependían de ellos, el sentimonstruo fue capaz de sobrevivir optando en perseguir a Fu en búsqueda de su aperitivo principal, lo perdió haciendo que este cayera y sea petrificado en lava y con él los dos miraculous que Natalie y Gabriel poseen ahora, si nos fijamos bien en la imagen, el libro de los miraculous en el aire se veía que estaba siendo impulsado hacia adelante al momento de que Fu saltaba la grieta de lava, esta representación visual es producto de la mente Fu, por lo que aún no podemos confiar visualmente en cómo se perdieron los miraculous del pavo y la mariposa junto con el libro, pero su narración fue más que suficiente, hay destinos peores que la muerte razonando la situación, está decidido en exigirle a Marinette que le devolviera su miraculous e irse de París para siempre ya que es lo que busca el sentimonstruo, los habitantes y por él, Mari refuta haciéndole recordar de por qué fue elegida como Ladybug, Fu volvió a ser el niño de 9 años, el huir otra vez le hará creer que su problema desaparecerá como creyó cuando fue petrificado en lava ardiente, el miedo de perder los miraculous junto con sus pecados lleguen a Hawk Moth, pues bien, no actúa como un verdadero guardián, sino como un niño miedoso desde mi punto de vista, lo más lógico sería enfrentar a esa cosa por muy peligrosa que sea ya que tarde o temprano este lo encontrará por cualquier parte que vaya. A mi se me hace que eres marica. Natalie todavía sufre de los síntomas tras el uso del miraculous del pavo real, Gabriel y Adrienne chequean su situación de salud, así que Gabriel opta en mentirle a su hijo que Natalie suele sufrir mareos como efecto secundario del estés que el trabajo le provoca, que no era nada. Gabriel si estaba al tanto de las noticias, incluso del Ladybug, cosa que Natalie le explica que era un sentimonstruo tras sentir un Arnok, más bien como un aura, muy viejo y muy peligroso, gracias a esto, a Gabriel se le ocurrió como ejecutar un plan que inevitable la victoria de Ladybug y Cat Nuwack. Con una melancólica melodía, Plag le pregunta vacilonamente que era lo que ocurría, y este explica que su madre también solía tener mareos al igual que Natalie en la actualidad, lo que indirectamente nos afirma que Emily fue una portadora del miraculous del pavo real causa en la que se encuentra criogenizada, adora esa palabra, gracias a las escapadas nocturnas que probablemente ellos hacían en su época amorosa, así que empáticamente Plag intenta animarlo con un clásico y vaya que dio resultado. Fue un placer conocerte. Hawk Modda inició el plan con Mayura desplazándose en el Museo Love a posicionarse en frente de la estatua comunicándole que es el auténtico sentimonstruo, así que, lo despetrifica, dicho sentimonstruo se deja llevar por sus instintos e intenta en comerse el miraculous de Natalie que por obvias razones tuvo que defenderse y optar por una amenaza para controlarlo e intentar razonar con él, para así enviar un Akuma y Akumatizándolo multiplicando su poder por los cielos bautizado como Festín. White fue el encargado de arrebatarle los miraculous de Marinette y Adrien, Plag fue consumido por el mismo anillo a pesar de que Adrien no haya renunciado a dicha propiedad, la pérdida de un miraculous por accidente no hará que el Kwami vuelva al prodigio tal como se vio en Lady Wi-Fi, pero se reveló que si una persona le quita el miraculous a otro propietario este perderá sus poderes por obvias razones junto con el Kwami, así que el contacto tiene mucho que ver para que la situación defina el destino del Kwami, cosa que les deja una nota de despedida a cada uno que fue consumida por una especie de fuego negro hechizado para que nadie más sepa de quienes fueron Adrien y Ladybug, que buena jugada. Marinette en desesperación opta en perseguir al maestro Fu, pero no esperaba a que Festín apareciera en la escena en busca de saciar su hambre, Marin no pierde el tiempo, y se pone un traje para cubrir su identidad y perseguirlo con su bicicleta, mientras la huida de Fu se complicaba por Festín, Marinette distingue a Carnuac por un disfraz de Banana Joe, cosa que no sé si es por el hecho de que la serie de El Increíble Mundo de Gumball va a terminar con la película, persiguiendo al monstruo que busca saciar su hambre, cosa que logra alcanzarlos gracias a un atajo que no me molestaré en averiguar cual calle fue la que tomaron para que pudieran alcanzarlos, a proporcionarle apoyo a Fur para darle la oportunidad de escapar a intentar razonar con él, pero fue inútil tras devorárselo con un solo bocado al igual que una patrulla, White razona con Fu que a pesar de no poseer prodigios, ellos aún eran Lady Bodycat Nuac, porque Fu debe de estar consciente de que hizo la elección correcta presenciando dicho resultado de tomarse en serio los papeles que se les asignaron, pero lamentablemente su miedo es lo que le ciega por completo. Tras que el carrito de André fuese devorado, Marinette y Adrien estaban decidos y confusos de cómo iban a enfrentar a Festín sin sus poderes, pero es cuando Fu entra en razón y se interpone en las narices de Festín, su más grande error, decide enfrentársele, sin mencionar que Hawk Moth por fin se dio cuenta que el guardián de los Miraculous era el maestro de reempazo de chino de Adrien, en devolverle sus respectivos Miraculous, sirviendo de carnada atrayéndolo y siendo salvado por sus discípulos. Tras su enfrentamiento, Lady Bodycat Nuac no encontraban el objeto que proyectaba su tangible existencia, con un Lucky Charm, Lady Bogo tiene un detector de metales, confiando en la suerte, se ata junto con Cat Nuac ser tragados por el mismo Festín, Lady Bogo junto con Cat, el estómago de Festín solo puede sellar material inorgánico o lleva cierto tiempo para que su comida se selle, referentemente con el estómago humano, optan en buscar el objeto que lo mantiene vivo mediante el detector de metales, rindiéndose con una última despedida guay, Lady Bogo encuentra el bastón siendo destruido con el cataclismo de Cat Nuac resultando ser vicitoriosos una vez más en París y demostrándole al maestro Fu que estaba equivocado, para así generar una horrible frustración en Hawk Moth más daño por los síntomas a Natali, por otro lado, gracias a ello, Fu ya no tiene que correr de nadie nunca más, y no solo eso, en las noticias Nadia Chmag narra que dicho templo que Fu había incinerado por accidente, está reconstruidos gracias a las mariquitas quienes probablemente han reconstruido el templo que Festín había sido parte del incidente, y no solo eso, los mismos guardianes están allí, resucitados gracias al poder de la creación de Lady Bogo, lo que Fu se arma de valor en ir al Tíbet y disculparse por lo sucedido yéndose al Tíbet. Al escuchar Gabriel con sus poéticas palabras, éstas abundan más maldad de lo normal, como si quisiera más lo miraculous de la mariquita y el gato negro para un fin más grande que de revivir a su moribunda esposa, posiblemente, su deseo debe de estar más allá de lo previsto, no sabemos que cosas ocurrirá cuando por fin gane. Y bueno mis amantes a la Nutella, hasta dejo el vídeo, ya sabes que si te gustó me lo puedes dejar sabiendo con un sabroso like o dislike, compartir este vídeo a todas tus redes sociales, comentar si crees que el deseo de Gabriel se podría mantener hasta que cumpla su meta, suscribirte si primera vez ves uno de mis vídeos, activar la campanita para que puedas ser el primero en notificarte de una nuevo vídeo que suba, sin más que rellenar, soy Pepe, y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!